Buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo de Pokémon TCG Online, esta vez traigo un mazo muy económico pero que funciona muy bien, se trata del mazo Night March, Marcha Nocturna y por qué se llama así, básicamente por el ataque que comparten ciertos Pokémon, ataque Night Marcha, ahí lo vemos, Marcha Nocturna en español, como he dicho hace nada, este ataque hace 20 puntos de daño por cada Pokémon en tu pila de descartes que tiene el ataque Marcha Nocturna. ¿Y qué Pokémon tiene este ataque? Pues el Jolti que acabamos de ver, este Pamkabu de Fuerzas Fantasmales y el Lampen también de Fuerzas Fantasmales, los tres Pokémon son de Fuerzas Fantasmales. Entonces, ¿cuál es la idea del mazo? Atacar ya sea con Jolti que puede usar Marcha Nocturna por una doble incolora o Pamkabu que necesita tres incoloras pero lo podemos reducir gracias al Valle Dimensional. Atacaremos con estos dos Pokémon y mientras intentaremos poner el resto de Pokémon en el descarte, gracias a cartas tenemos muchas cartas de descarte, por ejemplo la Vicia Acrobática para dar velocidad al mazo. Mira las dos cartas superiores de tu mazo, escoge una y la pones en tu mano y descartas la otra, compresor de combates, mira en tu mazo hasta tres cartas y descartalas. Básicamente tenemos muchas cartas de descarte, bueno, la clásica, Ultra Ball y Profesor Ciprés y nuestro objetivo será básicamente eso, llenar la pila de descartes con Pokémon con Marcha Nocturna para poder pegar golpes muy muy fuertes. Entonces, ¿qué otras cosas tenemos aparte de eso? Bueno, hay que contar también que en este mazo llevamos a Mew, que con su habilidad versátil puede usar los ataques de todos los Pokémon en juego. Eso quiere decir que puede copiar Marcha Nocturna de algún Jolti o Pamkabu que tengamos y es un poco más seguro porque aunque Mew X dé dos premios, siempre es mejor tener un atacante de 120 puntos de vida que tener uno de 60 o aún peor de 30. ¿Con qué más contamos? Contamos también con Mr. Mine para proteger la banca, nos viene bien porque Pokémon como Landorus X golpean a la banca, Kyurem, esas cosas, incluso Golbat y Crobat pueden no solo poner contadores de daños y también pegar a la banca y por lo tanto con Mr. Mine podemos protegerla gracias a su habilidad Bench Barrier que impide cualquier daño hecho a la banca. Luego contamos también con Hirachi para poder buscar partidarios. Y contamos con Empoleon, un solo Empoleon y diréis ¿y cómo leches meto este Empoleon si no tengo ni Piplups ni Primplups? Pues muy fácil, usando esta carta nueva llegada de duelos primigenios llamada Archies Ace in the Hall o Ash en la manga de Aquiles en español. Solo puedes jugar esta carta cuando es la última carta en tu mano, pero te permite poner un Pokémon de agua independientemente de si es básico o evolucionado desde tu pila de descartes a tu banca y robas 5 cartas. Como os he dicho antes, tenemos muchas cartas de descarte, así que no tendremos mucho problema en poner Empoleon en el descarte y luego usar Aquiles para ponerlo en la banca y robar 5 cartas además. Empoleon también nos ayuda porque al ser tipo agua nos ayuda contra todos los Pokémon débiles a este tipo, como podrían ser Landorus X o Donphan y también con su habilidad no hace más que ayudarnos a descartar Diving Draw una vez por turno antes de toda que puedes descartar una carta de tu mano y robar 2 cartas. Como podéis ver tenemos un montón de cartas para descartar. Luego obviamente, como habéis podido comprobar también y lo he enseñado antes un momento, llevamos el Valle Dimensional porque eso hace que Mew pueda atacar por una energía en el caso de que copie el ataque de Joltik o por una doble en color en el caso de que copie el ataque de Pompkabu y luego también yendo ya a la parte de partidarios, no llevamos nada muy raro. Al ser un mazo rápido llevamos pocos partidarios, 4 cipreses porque es lo que nos da más velocidad en el mazo un solo N porque como robamos premios muy rápido y por lo general a veces solo nos roban un premio en lugar de dos cuando nos noquean a un Pokémon tampoco nos interesa llevar muchos más. Dos Lysons que sí que nos interesa llevar dos porque esto es bastante estándar y nos viene bien. El Aquiles que he dicho antes. Y una Team Mage Estudiantes en Español que esta carta solo se puede jugar con uno de tus Pokémon es noqueado pero te permite buscar en tu mazo hasta dos cartas y ponerlas en tu mano. O sea que teniendo en cuenta que nuestros atacantes Pompkabu y Joltik tienen muy poca vida nos vendrá muy bien para poder utilizar estas estudiantes en algún momento y robar dos cartas que necesitemos. En cuanto a objetos, ya lo he dicho, 4 compresores de combate, 3 bicis acrobáticas para ayudarnos a descartar y darnos velocidad en el mazo 3 Ultra Ball también para buscar los Pokémon que necesitemos una cuerda huida en el caso de que necesitemos cambiar algún Pokémon a veces me gustaría llevar un cambio también porque me quedo atascado con algún Pokémon en el activo que me gustaría retirar pero bueno, no siempre se puede tener todo. 4 vs. Seeker, Busca-Pelea. Obviamente descartamos tanto que podemos recuperar muchos partidarios usando el Busca-Pelea. Como Aztáctico tenemos la búsqueda por computadora que nos vendrá bien para buscar las dobles incoloras y en cuanto a herramientas, dos cintas fuertes, obviamente son para aumentar nuestro daño. Una Silver Bangle que nos vendrá bien para darnos ese empujoncito extra en caso de que ataquemos con Pompkabu, con Jolti o incluso con Empoleon, ya que Empoleon también puede atacar y llevamos dos amuletos resistentes, cosa que parece raro, ¿no? ¿Por qué llevar un objeto principalmente defensivo cuando nuestros atacantes tienen muy poca vida? El caso es que el amuleto resistente fastidia muchas mates de Pokémon rivales. Por ejemplo, lo podemos poner a Mewex, el cual tiene un problema contra mazos de lucha y es que Jaulucha hace 60 de daño con plancha voladora pero esos 80 se pueden convertir fácilmente en 80, 100 o 120 en el caso de que tenga estadio lucha, energía fuerza y cinta fuerte, cosa que no es tan raro de ver. Sin embargo, gracias al amuleto resistente, incluso aunque Jaulucha tuviera todo eso sería incapaz de noquear en un golpe a Mewex y nos daría cierta ventaja. También nos sirve con Pamkabu contra mazos lucha, ya que como podéis ver tiene 60 puntos de vida pero su resistencia es al tipo lucha, de forma que en un Pokémon, incluso Landorus que también pega bastante fuerte, con cinta fuerte, con energía fuerza podría hacernos suficiente daño para debilitarnos sin embargo, entre la resistencia y también el amuleto resistente también impedimos que nos mate. E incluso nos puede servir para que un ataque del mismo Landorus X o de cualquier Pokémon que ataque a Banca que vaya a Jolti, que en el caso de no tener a Mr. Mine presente si le equipamos el amuleto resistente, ese ataque a Banca al lugar de hacerle 30 puntos de daño, le haría solamente 10 de forma que no lo noquearía, así que por eso lo llevamos. Y por último, creo que ya le he mencionado todo menos las energías, 4 dobles incoloras como podéis ver, Jolti que ataca con 2 incoloras Pamkabu con el Valle Dimensional atacado por doble incolor Mew, lo mismo y también llevamos 4 energías agua para esos casos en los que Mew puede atacar por una energía copiando el ataque de Jolti y también para poder copiar el ataque de Empoleon y que este también pueda atacar en el caso de que sea necesario Una vez visto el mazo vamos a ver dónde lo tengo, lo tengo aquí vamos a echar una partida o dos y veamos qué tal funciona vale, vamos a tirar moneda se le toca cruces, así que empezamos nosotros vale, tengo Pamkabu, Pamkabu y Jolti en el activo vamos a poner un Pamkabu en el activo y un Jolti también vale, bajamos a Mew un Lillipoop que no sé muy bien para qué a no ser que quiera usar este Lillipoop para evolucionar la Stoutland e impedirme usar partidarios hay una Stoutland que tiene una habilidad que te impide usar partidarios y si mal no recuerdo es el de Fronteras y un Keldeo que normalmente se usa para hacer el Rush In con lo cual puedes cambiar de Pokémon sin necesidad de de usar el cambio, de retirar directamente no sé si se me entiende básicamente Keldeo se cambia por el activo así que funciona como un pseudo cambio en cualquier caso veamos este Harchar no sé a quién ponérselo así que de momento va a ir para Jolti por si lo necesitamos vamos a empezar a usar el compresor obviamente algo que se me ha olvidado mencionar y lo siento mucho es que Lampent obviamente también tiene el ataque pero como podéis ver cuesta una energía psíquica y dos sin coloras así que es más difícil de usar de forma que lo más adecuado para usar con Lampent es meterlos en el mazo y descartarlos usando un compresor de batalla para que no molesten vamos a usar el Ciprés para descartar a otros dos vamos a ponerle la cinta fuerte vamos a a ver solo para que veáis he jugado dos cartas y ya tengo 5 Pokémon con Marchen Ocurnal en el descart eso quiere decir que ahora mismo haría 20, 40, 60, 80, 100 de daño vamos a usar las dos bicis acrobáticas solo para ver que encontramos decide la decisión, ¿verdad? bueno, pues un busca pelea y el otro se descarta cogemos el Lysons y descartamos el Joltik y hacemos 120 vamos a equiparle una energía y a ver que otra cosa podemos hacer está complicado porque tengo aquí el Aquiles pero no lo puedo usar porque hay dos Lysons aquí quizá debería haber pillado el Joltik para poder usar Diving Draw pero bueno ya es tarde para eso vamos a usar la búsqueda vamos a descartar los dos Lysons vamos a coger una doble en Colora para el próximo turno y con esto finalizamos quizá podría haberme ahorrado buscar la doble porque ahora a lo mejor me juega no sé bueno, iba a decir un N pero parece ser que no Corelia para coger Fancy vale, es un mazo Don Fan que me voy a poner en apuros y ha cogido un caramelo raro vamos a ir a por el Fancy sí, creo que es lo más sensato ir a pillar un premio matar al Fancy que el Dio no va a atacarnos simplemente está para poder cambiar con más facilidad así que vamos a hacerle en mancha la actitud de 140 para coger un premio unas estudiantes obviamente mientras esté Stoutland en juego que lo pondrá en este turno supongo no tenía forma de cambiar la mano del rival no podía usarle el N de forma que no puede evitar este Stoutland aún no ha cargado la imagen pero como veis aquí pone Sentinel las Longestestest Pokémon es tu Pokémon activo tu oponente no puede jugar partidarios desde su mano esto es problemático porque quiere decir que no puedo jugar el Ciprés ni nada pero sin embargo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 120 más la cinta fuerte 140 suficiente para matar a Stoutland de otro Night March como podéis ver estamos atacando súper rápido es pim pam pim pam atacar todo el rato rápido fuerte y como mejor se nos da otro Stoutland y una Corellia no pasa nada si perdemos a Pamkabu porque lo peor que puede pasar es que ganamos 20 puntos de daño más para el el de este 20 puntos de daño más para el descarte para poder pegar Donphan obviamente es lo que decía antes entre cinta fuerte y energía fuerza nos mata es una versión un tanto menos vista de Donphan hay de Donphan que diga de sí de Donphan pero nos ha salido la cuerda huida que usaremos para intentar coger dos premios matando a Keldeo o atrayendo al Donphan y matándolo vamos a usar la Escape Rope si pone a Keldeo este morirá y robaré dos premios porque usaré luego el compresor de batalla y usaré el ultravol para descartar el Joltik vale pone a Keldeo y yo cambio a a este vale veamos cuánto daño hago 20 40 60 80 100 120 140 100 160 180 vale que el menos ya es suficiente no a ver 20 40 60 80 100 120 140 160 180 vale suficiente 180 de daño y este Joltik me lo dejaré para poder atacar en caso de que me hagan Lyson y me atraten al Joltik podré bajarlo para seguir pegando con Marcha Nocturna así que versátil copio Marcha Nocturna 180 de daño otros dos premiacos mira me ha salido la doble así que incluso podría atacar con Joltik si fuera necesario sale Donphan Encina creo que bajaré al Joltik porque como me haga Lyson no claro Lyson no puede hacerme pero iba a decir como me haga Lyson y N estoy perdido pone el estadio lucha pero no pasa nada porque me he guardado este valle dimensional aquí así que vamos a usarlo vamos a poner la doble aquí no me interesa usar el Heart Charm vale de momento no usaré nada simplemente volver a usar versátil no puedo volver para atrás ahora lástima no he bajado al Joltik para coger un último premio y ya está creo que ya gano seguro si hubiera sido la versión con Robot Sustitutos hubiera sido otra cosa porque me podría pegar o sea podría hacer que tuviera que pegar a los Sustitutos y eso entonces no robaría ningún premio pero no es así a ver he usado el Mazodon el Mazodon fan la habéis visto cómo funciona así que nada victoria que me llevo vamos a hacer una segunda partida que creo que me da tiempo si me da tiempo sin ningún problema vale creo que ahora esto es un mazo Seismitoad que es uno de los peores matchups que tiene este mazo porque usa muchos objetos y Seismitoad te los bloquea bueno pues empiezo con Mewex y con Joltik y de hecho creo que incluso podría empezar ah no es un mazo hada curiosamente es un mazo hada veamos en ese caso lo tengo un poco más fácil porque el mazo hada suele ser muy lento y yo suelo ser muy rápido así que vamos a poner esto aquí vamos a poner el valle vamos a usar la búsqueda de gol compradora para descartar la ultra ball y el archi coger un ciprés me interesa empezar a descartar ahora vale puedo ponerle la doble y usar las dos acros para ver que pillo busca pelea y otro acro coja el pamkabu obviamente es mi primer turno así que no puedo jugar nada más pero bueno al siguiente podré fácilmente volver a coger el ciprés y descartarme todos los pokemon com marcha nocturna que tengo aquí finalicemos el turno ahora mismo hago 20-40 el daño es poco 40 pero en el siguiente turno con el ciprés haré 60-80-100 creo que puedo conseguir un noqueo fácil ya veis es un mazo muy rápido y lo mejor es que es barato porque pamkabu hay pamkabu joltik es común bueno pamkabu también es común lampente es infrecuente salen todos en la misma colección luego otras cartas como el compresor de combates también salen en esta colección el ciprés sale en xy pero también salen fuerzas fantasmales si estáis empezando os recomiendo bastante la colección fuerzas fantasmales por eso porque te puedes hacer un mazo económico como night march y también puedes salirte partidarios útiles como ciprés o bueno luego otras cosas secundarias tipo shanna o tal el busca pelea también es de fuerzas fantasmales veamos yo creo que o bien equipa una energía en cherneas y usa un cambio o algo para empezar a usar geocontrol o bien usa a kangaskan para hacer triple draw compresor de combates vamos que nos vamos veréis que risión 1,2,3 a ver si hay alguno más no a ver calculamos nuestro daño 20, 40, 60, 80, 100 120, 140, 160 me falta un pokemon 20, 40, 60, 80, 100 120, 140, 160 lástima del mira otro compresor pues nada vamos a hacer otro compresor para descartar otro pokemon el joltik y no descartaremos nada más me faltan vale creo que tengo un joltik en premios y un pam kabu también está en premios así que vamos a intentar pillarlo ahora 20, 40, 60, 80 100, 120 140, 160 180 perfecto versátil for the knockout pim pam toma las cajitos vale ahí está el joltik que nos hacía falta ya hacemos 180 y alas es un mazo muy lento necesita empezar a poner energías para luego moverlas cherneas va a tardar en atacar aunque ese break through hace 60 y 30 un bocón en banca es problemático bueno no para este joltik porque tiene el amuleto ah no no tiene el amuleto resistente será el de antes entonces nada veamos que podemos hacer nos podría jugar un jardín nada de forma que podría retirar gratis pero creo que en el próximo turno lo mejor va a ser coger el busca con el busca pelea coger un lyson atrapar a ese cherneas ex y llevarme otros dos premios vale geocontrol está teniendo mal robo porque aún no ha evolucionado ningún ningún espritzy a aromatis así que simplemente hacer busca pelea lyson usarlo contra el cherneas y coger otros dos premios uuuh otro problema del mazo es el aso oculto de lyson un partidario que te devuelve todas las cartas menos el propio aso oculto de lyson del descarte al mazo así que id con cuidado porque si veis algún mazo que podría tener esa carta no gastéis todos los compresores como yo hago a ver no solo porque no los necesito descartar ahora sino porque al menos en el caso de que te jueguen al aso oculto pues puedo usarlos ahora podría intentar una rainbow spear pero la verdad es que ya lo tiene muy chungo vale un NA2 igualmente me ha salido el busca pelea ya que tenemos 4 así que podemos usarlo para coger un ciprés en el caso de que lo necesitemos como Mew está con la doble incolora puede copiar el ataque de Joltik sin necesitar del estadio así que ningún problema en ese sentido y veamos que intenta hacer como baje un X me lo cargo porque tengo el busca pelea y le vuelvo a hacer 180 vale geocontrol una otra me da un poco igual aromatiz ah no espera claro voy a hacer busca pelea Lyson al aromatiz primero porque tiene 2 energías y segundo porque si lo mato le obligo a o bien intentar evolucionar ese spritzy que podría hacerlo ¿por qué han ido por el charneas? porque es es que me he explicado mal lo siento tengo que mejorar aún en las narraciones de TFG si aromatiz puede mover las energías si mataba al charneas podía bajar o sea poner al activo tanto a spritzy como a aromatiz bajar un X cargarlo con todas las energías que tenía mira aquí está el aso oculto es lo que decía antes menos mal que me reservaba el compresor el aso oculto me ha jugado aunque ahora es un poco tarde pues eso lo que decía antes bajaba un X lo cargaba a tope con el aromatiz moviendo las energías todos al X matarme al Mew y estaba yo con un Joltik pobre y con estas 3 cartas que no me hubieran servido para conseguir un KO en un X así al menos me libro de 2 energías las que tenía el aromatiz y le obligo a intentar evolucionar al segundo spritzy cosa que ha podido hacer pero bueno al menos me ha servido vale vamos a ver lo primero es usar el valle dimensional tengo un dilema vale si voy a usar esto para descartarme de 2 lampens y de un ciprés para poderlo coger luego con el busca pelea puesto que aromatiz tiene 90 así que no lo voy a poder matar en este turno seguramente y ahora voy a usar la bici acrobática y espero que no me salga un lampend vale otra bici descarto el pankaboo compresor de combates para descartar otros 3 pokémon he tenido suerte en esos robos como podéis ver da muchísima velocidad la bici acrobática y el compresor de combates pensad que al descartar cartas aunque sean partidarios te permite te permite vaciar el mazo de forma que las cartas que necesites robar con ciprés te será más fácil si ya has descartado cartas anteriormente no sé si lo mato 20 40 60 80 100 120 140 justo versátil night march 140 y muere bueno como podéis ver el mazo es muy rápido es muy divertido de usar y nada os animo a probarlo ahora os dejaré aquí un poco sus matchups y también pues más o menos lo que costaría aproximadamente esta lista dicho esto espero que os haya gustado el vídeo like si es así y nos vemos en el siguiente hasta la próxima chau